Yo no me voy de aquí sin cantarles like a night, claro, otro tema de Felipe Elidio Jiménez con golpes de pecho y dice Se me está acabando lo buena que soy Me está llegando lo malo y venceros Yo no sé matar pero voy a aprender para disfrutar todo el mal que me has hecho Si llego a ser asesina por ti, pagarás por eso mi derecho al invierno Ya te estoy volviendo tan bien como tú Cuando tú lo hacías en la iglesia del cuerpo De rodillas me lloró y llorando golpes de pecho Yo creí que rezabas con ti Yo no te estoy volviendo tan bien como tú Si por estas cosas que acabas de hacer Te molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que ha sido Si ya te pierdo tan bien como tú Si ya te pierdo en el fuego el Señor Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del cuerpo De rodillas me lloró y llorando golpes de pecho Yo creí que rezabas con ti Ya me iba a pensar que me estabas pidiendo Porque a mí me lloró y lloró y lloró Si ya te pierdo tan bien como tú ышé